Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. El DVD fue el aparato que más rápido se coló en los hogares, borrando del mapa al VHS. Muchos consideran que ahora, el avance tecnológico amenaza a su sustituto, el formato de alta definición Blu-ray. La nube y los servicios de streaming fulminarán más pronto que tarde los discos físicos. La evolución muestra que se prescinde del soporte físico para los contenidos y que contar con un dispositivo capaz de conectarse a la red y poder reproducir los archivos multimedia alojados en la misma nube es suficiente y ya deja de ser necesario acumular bibliotecas físicas de música o películas que ocupan espacio, pueden perderse, dañarse con el tiempo o el uso y próximamente serán cada vez más difíciles de conseguir. Un estudio en Estados Unidos refleja que este año se verán mil millones más de películas a través de internet de manera legal que en Blu-ray o DVD. Las cifras estimadas para este año en Estados Unidos hablan de 3.400 millones de películas vistas por streaming, asombrosamente más que los 1.400 millones del año pasado y que incluso la estimación de 2.400 millones que supondrán los soportes físicos como el DVD y el Blu-ray. Estos datos totalmente esperanzadores provenientes de Estados Unidos indican que no es que la gente consuma menos legalmente, al contrario, consumen cada vez más ya que la cifra total de películas vistas sumando el streaming y el soporte físico es este año de 5.800 millones frente a los 4.000 millones del año pasado. 20.000 estudiantes brasileños del estado de Bahía visten uniformes inteligentes que incluyen unos chips especiales que permiten su localización de forma que se puede saber en todo momento si están en clase. El gobierno local ha invertido 670.000 dólares en el diseño de los uniformes que incluyen unos avanzados chips ultra resistentes de forma que se pueden lavar y planchar sin que sufran deterioro alguno. Los niños seleccionados pertenecen a 25 escuelas públicas de la ciudad de Victoria da Conquista y tienen edades comprendidas entre los 4 y 24 años. Básicamente, en el momento en que un alumno entra en el colegio, los padres reciben un mensaje de texto en el celular informándoles. De la misma forma, si salen de las instalaciones de la escuela o no regresa a clases 20 minutos después de un recreo, también se envía un SMS avisando a los padres. Además, en el caso de que un estudiante haya sido notificado por esos comportamientos inapropiados en al menos tres ocasiones, los padres deberán explicar las razones de la ausencia de su hijo si no desean que intervengan las autoridades. Los planes de los creadores del proyecto prevén que para el año 2013 se haya logrado que los 43.000 alumnos de enseñanza primaria que estudian en las escuelas de Victoria da Conquista participen en esta iniciativa pionera. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Si disfrutas de la gastronomía y te diviertes preparando especialidades de cualquier parte del mundo, te recomendamos que visites la página cocina del mundo punto com. Aquí encontrarás una gran variedad de platos organizados por continente. También tienes las opciones de ingresar en recetas vegetarianas o cocina fácil para preparar comidas sencillas en muy poco tiempo. En cocina del mundo punto com puedes disponer de tablas de calorías y medidas y conocer algunos trucos de la destreza gastronómica. Solo entra en www.cocinadelmundo.com Para los amantes de las tortas, dulces y galletas, existe el oasis de los postres. La dirección es oasis-postres.com.ar. En esta página aprenderás a preparar finos dulces y si tu debilidad es el chocolate, encontrarás una variedad de postres con este ingrediente. En oasis de los postres también tienes a tu disposición un buscador por orden alfabético y una tabla de medidas para que se te haga más fácil a la hora de agregar los ingredientes. Puedes registrar tus datos, participar en foros o contestar la encuesta oasis-postres.com.ar. Si te sobran algunos kilitos y no sabes cómo deshacerte de ellos, debes visitar dietasonline.com. En esta página encontrarás datos sobre cómo controlar tu peso de forma natural y unas cuantas recetas sanas. Otra opción es conocer en detalle la dieta mediterránea, especialmente recomendada y saludable. Al entrar en el enlace Loles Deportista, encontrarás algunos consejos para la práctica de ejercicios. Además, la página te ofrece una sección de consultas frecuentes donde puedes aclarar algunas dudas. Visita www.dietasonline.com. Recuerda que si no pudiste tomar nota de cualquiera de estas deliciosas y saludables direcciones, puedes ir a altadensidad.com y entrar en la sección favorito. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Citagon, ve más allá y Microsoft, tecnología productiva con sentido social.